Y lo habíamos anticipado, ¿eh? Chicas que realizaron un intercambio, viajaron a Lituana y estamos con Agustina y Brenda. ¿Cómo les va, chicas? Bien, gracias. Bueno, como no son, ustedes son de la colectividad lituana, ustedes forman parte de una colectividad que acá en Tandil es muy viva en cuanto a actividades. Sí, somos, igual somos los más jóvenes, hace nueve años recién que estamos, el año que viene van a ser los diez, pero en este tiempo hemos desarrollado muchas actividades, tenemos dos conjuntos de baile, organizamos ciclos de cine y, bueno, cada vez que tenemos la oportunidad mostramos la cultura a la comunidad de Tandil. Y hace un par de años que estamos teniendo pasantes de Lituania, también, desde el 2017, sí. Bueno, ¿y cómo surge esto del intercambio? Nosotros nos enteramos de que dentro del gobierno del Ministerio de Educación de Lituania, a chicos que participan dentro de una colectividad teniendo o no raíces lituanas, le dan la oportunidad de ir a estudiar el idioma allá. Y nos enteramos justamente en un campamento que se realiza todos los años, que es el Subayaimas, haciendo intercambios justamente con jóvenes de otras colectividades lituanas de acá, de Argentina. Nos enteramos y, bueno, nos propusimos llegar. Hace varios años que las colectividades de Beriz o de Buenos Aires hacen esos intercambios, pero es la primera vez que, bueno, que Tandil participa. Nos postulamos el año pasado, al principio del año pasado nos postulamos los dos y en mayo nos dieron el sí y viajamos. Bueno, a ver, Agustina, ¿vos estuviste cuánto tiempo? Casi un año, diez meses. Volví la semana pasada. Recién. Recién, sí, estoy bajadita del avión. ¿Y allá a casas de familia? ¿Cómo es? No, nosotros, al hacer un intercambio o hacer... nos dieron una beca y estuve viviendo en una pensión estudiantil. El intercambio, perdón que te interrumpa, fuimos a la Universidad de Vilnius, de la capital. Nosotros elegimos la Universidad de Vilnius, pero había otras universidades en las que podíamos participar. Así que estuvimos viviendo en pensiones de la Universidad. ¿Qué idioma se habla allá? Lituano. Lituano. Y como la mayoría de los jóvenes tienen como segundo idioma inglés, y por ahí la gente más grande es rusa. Así que si no hablas lituano es fácil de... Los querían en la época... Sí. Exactamente. Exactamente. ¿Y ustedes qué hablaban? Y... sí. ¿Lituano también? Sí, en 2017 cuando vinieron las primeras dos pasantes tuvimos clases y así que más o menos, para defendernos algo, manejábamos. Pero no, inglés lo más... ¿Qué hacían? Digo, vos estuviste seis meses, vos un año. ¿Qué actividades realizaban en Lituano? Y... perdón. El curso que hicimos nosotros era de todos los días. Era un curso general de idioma, así que todos los días íbamos a la universidad. Lituano. Lituano. Y después, en los tiempos libres... Bueno, yo ya en el segundo cuatrimestre tenía... si bien la cursada era más intensiva, pero también estuve participando dentro del etnocentras de la ciudad de Vilnius, en un coro bastante autóctono, donde se canta cosas bastante tradicionales lituanas, como es el Sutartines. Y después estuve participando en dos conjuntos folclóricos de allá, para aprender justamente más lo que es la tradición. Claro. ¿Y qué les llamó la atención? Porque vos, otra cultura, si bien ustedes participan, pero ir al país, otra cultura, otras formas, otro clima... ¿Qué les llamó la atención del país? Y yo creo que la historia, más que nada. Nosotros nos damos cuenta porque somos medio jóvenes, pero tienen cosas, castillos y construcciones y museos y mucha historia. En cualquier lugar encuentras parques y monumentos y... sí, castillos de muchos años. Y a mí, en haber participado en estos conjuntos folclóricos, bueno, el hecho de ir... tenemos una fiesta pagana, vamos al bosque, prendemos fuego, hacemos coronas, hacemos cantos alrededor del agua, eso me llamó muchísimo la atención también. O sea, compartir lo que es la tradición en vivo, eso fue muy lindo también. Sí, sí. ¿Es gobierno democrático? ¿Cómo, digo, investigaron todo eso? Sí, sí, el gobierno es democrático a partir del 91, que es cuando se independizan, exactamente, de la Unión Soviética y de hecho este último tiempo fueron las elecciones allá, donde hubo Balotash, donde ganó un presidente de una línea bastante conservadora, por eso hubo Balotash, hubo también un poco de política y de propaganda y, bueno, ver cómo elegía la gente, las elecciones son diferentes. ¿Cómo es? ¿Qué vieron? Se tienen que registrar en... ellos, las elecciones no son obligatorias, entonces se tienen que registrar y va a votar el que quiere y, bueno... ¿Y va la gente? Sí, sí, hubo una gran aceptación y también están tratando lo que es el tema del referéndum, porque en Lituania no se admite la doble ciudadanía, entonces lo que el referéndum plantea justamente de que un ciudadano lituano pueda tener la ciudadanía sin perder la lituana, entonces tiene que llegar a cierta cantidad de votos ese referéndum y también se estuvo discutiendo eso, pero bueno, no llegó a un buen consenso, eso todavía. ¿Y se enamoraron? Yo dejé a mi novio acá, así que... no, no. No. Nada nuevo, pero... Nada nuevo, bien, bien. Porque digo, no sé, uno cuando va a otro lado, viste, que preguntás la política, las costumbres, todo, y después los chicos, los jóvenes, las chicas... Mucho intercambio ya, mucho intercambio, así que conocimos gente de todos lados. Sí, nosotros vivíamos en una pensión donde teníamos compañeros de Francia, Italia, España, Turquía, China... O sea, que fueron a Lituania, pero, digo, eso trascendió la frontera. Sí, sí, la convivencia con otras culturas... Pero un poco estar con el mundo. Sí, sí. Bueno, chicas, la verdad que felicitaciones, seguramente cuando uno hace estos intercambios la cabeza viene cambiada y eso, bueno, esa cabeza abierta ayuda para seguir adelante. Gracias por haber venido a contarnos. Bueno, gracias a ustedes. Y esperemos, perdón, tener más actividades, hay gente nueva que necesitamos que se incorpore al grupo de baile, siempre tenemos... ¿A dónde tienen que ir? Estamos ensayando generalmente en el barrio Metalúrgico, en el barrio de Fomento. Bien. ¿Días, horarios? Los sábados a la mañana, a las 11, generalmente. Nos pueden encontrar también en Facebook y en Instagram, como Lais Valietu Batandil. Pará, eso decirlo despacito, porque ustedes vituanos vienen de hablar vituano y nosotros nos lo tiran así, como es, despacito. Nos quedamos pintados. Lais Valietu Batandil. Lais Valietu Batandil. Lietu Batandil. Tandil. Perfecto. Así que ahí siempre ponemos novedades, hay muchas fotos del viaje nuestro. Y si no, que se comuniquen con Gustavo Yo. También. También. Sí. Que lo manden. Ahora, pregunto, para ir a participar del ballet, hay que ser... No, hay que tener ganas de bailar. Sí. Bueno, eso me encanta. Por ahí no hay tantos descendientes de... No, no, no. Es que en realidad eso es abierto a la comunidad. O sea, el que quiera aprender de la cultura lituana u otra cultura, que se acerque a alguna colectividad. Curso de idioma también. Bueno, ahora sí fue una chica, pero teníamos curso de idioma. No, no trabajan mucho. Sí, sí. Es una colectividad muy, muy intensa. Gracias, chicas. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.